Pocos eventos y no solo en el fútbol, en todo el deporte puede generar el ambiente de una final de la Copa Libertadores. Después de tanto esfuerzo, de tanta lucha futbolística y dos equipos que quieren levantar la gloria. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Pocos partidos en el mundo del fútbol nos van a presentar un marco tan imponente de seres humanos desbordados en emoción como una final de la Copa Libertadores. Señoras y señores, qué partido el que se viene. Será genial, Marito. Bueno, señores, la historia de este momento de estos dos equipos ha sido extraordinaria, pero esto es otra cosa. Esto es una final. La de la Comenbol Libertadores, dos equipos muy sólidos, dos equipos que han hecho las cosas hasta este momento perfectas. Ahora no se tienen que equivocar. Este es el último partido y el que gana, señores, se llevará todos los méritos y también la Copa. González. André Pierre Guignac. ¡Hermosa asistencia y peligro! Una jugada de ataque interrumpida. ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Gol! ¡Importantísimo! ¡Golazo! ¡El primero del partido! Se veía venir que alguien iba a marcar el gol porque lo estaba buscando. Ahora hay que cuidarlo, ¿eh? Queda mucho partido por delante. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contravolte que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Rafael Carioca. Hugo Ayala. Rodríguez. Javier Aquino. ¡Atento que parece buena! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Ay, Orsay! Pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¡No! ¡No! González. Y ahora entra por la banda. Deja todos en el camino y va a controlar Quiro. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. ¡Ahí está! Así se siente tocar el cielo con las manos. Volvemos a ver repetida la jugada de dónde viene el pase. Y el arquero que queda regalado, nada puede hacer, dos contra uno. Y el balón que entra tranquilamente en el lado. Y por ahora el marcador está dos a cero. Como robarle un caramelo a un niño. Un guayala. Javier Aquino. ¡No! ¡No! Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Paolo Díaz. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Señoras y señores, termina el ataque. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Uh! Le parece Oxide referé. ¡Ahí! Guido Pizarro. Javier Aquino. Le han perdido la pelota ahora. Lucas Prato. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. González. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? A continuación el lateral. Recuperan el balón algo. Pueden hacer. André Pierre Guignac. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Gro'n pelota! ¡Gol! ¡Coloso! Se escapó. Se fue solo al ataque. Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito. Hizo todo. Y hasta lo definió. Y con el tiempo que falta en el partido. Esto me parece que va a ser una goleada monumental. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Y luego nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. Entre tiempo. Muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. Mario, ¿qué pensás de esta primera mitad? Cabeza fría. Esta ventaja simple y sencillamente ya son campeones del torneo. Vamos a comenzar la segunda parte. Y de no cambiar la dinámica del partido. Esto me parece se ha terminado ya. Carlos Salcedo. Rafael Carioca. Papo es posesión. Salud. Salud pelota. Chau. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¿La podrá meter por ahí? Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué error! Perdieron la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Gente en el fútbol hay que defender también. Si no bajan van a fusilar al arquero acá nada más. Está complicado pero lo siguen tentando. Oportuno cruce. André Pierre Guignac. Responde bien la defensa. Se está quedando sin recurso. Lo están apurando. Y la pelota aquí le queda. Balón interceptado. No han completado la jugada. Guignac. Buena. Quédese Balambocher más. Si el técnico no lo ve ya lo tiene que cambiar. Es que no puede ni caminar con la pelota. Sigue adelante buena conducción. Ahí va la pelota y pinta bien. Nadie logra llegar a esa pelota. Preciso el balón atrás. ¡Gol! 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 ¡Gol de consuelo! ¡Gol de consuelo! Solo veinte minutos le están quedando este partido. Nico López. ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! Andrés Pierre Guignac. Y así nomás se le fue la pelota. Maneja la pelota y se acerca el arco rival. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Julián Quiñones. Mantiene la pelota y se acerca. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Paolo Díaz. Nicolás de la Cruz. Esto puede terminar en gol. Ahí se le fue la boncha. Ahí tiene un regalito para los defensores. Nuevamente una gran entrada. Andrés Pierre Guignac. Ahí la tiene y es clara. Ojo que va a marcar. ¡Gol! ¡Gol! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Solo el último silbato de esta Copa Libertadores de América. El final de un partido. Es el arranque de una fiesta. Ahí está el nuevo campeón de América. Y le ha costado una barbaridad llegar a esta final y ganarla. Pero por eso, fíjate, no la alargan. No quieren ni separarse de esta Copa que tanto le ha costado. Y qué fiesta es la que van a comenzar desde ahora. Y mirá, Omarita, cómo se van acercando ya al podio. La imagen que tienen de cerca, ¿no? De ese trofeo que tanto soñaron en tocar y están a segundo de hacerlo. Y sí, Fernando, fíjate cuántos desearían estar ahí arriba. Pero estos son los elegidos. Estos son los que han luchado. Estos son los que han esforzado más que los otros. Y en lugar del privilegio, en el podio lo tienen hecho. ¡Qué momento este! ¡Qué momento! La Copa al cielo. El festejo más importante de este club. Ahí se vienen los aficionados desbordados. Cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título. Gran premio. A una enorme temporada. Y ahí lo tienen. El plato de campeones ofrecido a la tribuna. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan al recuerdo. No la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. ¡Qué momento! ¡Qué momento!